amigos de locos por crowdio les presento al chato sin albur es un bocho 1992 de aquí de el municipio de misquiaguala la verdad es que tiene un trabajo muy interesante desde el tuneo con un juego de reines en 17 pulgadas progresivos también ya le hicieron las ventanas corridas ya le quitaron la aleta de aquí le pusieron el parabrisas ya sin moldura o sin marco como lo quieran ver le pusieron su quemacocos de lona american sun rule ventanas abatibles también sin marco se ve mucho más limpio y hasta el medallón si se fijan también ya es sin marco sin orilla ya está completamente liso les digo que se ve muy limpio así por la parte de atrás y vean el motor es el original 1600 ya también con muchos detalles en cromo como su filtro scat pero ahí vemos las poleas graduadas la pared de fuego también cromada y además cuenta con suspensión de aire por eso luce así de chaparrito el color es un rojo candy ya están por adquirir los frenos de disco traseros y vamos a lo que nos interesa que es el sistema de sonido que es de la marca dc18 con un par de subwoofers de la marca treo en la ratonera ahí vemos los bajitos treo medios en las dos puertas y medios también en kick panels realizados aquí en la parte delantera aquí vemos la unidad principal que es de dos din de la marca pioner volante de jetta y aquí está las tapas de las puertas con sus medios de la marca dc18 también buen trabajo de tapicería en los asientos ya se le pusieron aquí un tipo de entre descansa brazo y consola ahí está bocho mil novecientos noventa y dos aquí bajo el cofre encontramos los amplificadores que alimentan el sistema de sonido por aquí vemos un rock series rks p 110.4 y este brutus modelo brx 30 16.1 d es el que alimenta el par de subwoofers de la marca treo los amigos este es el chato de mis que aguala en el estado de hidalgo y los vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido aquí están los espejos en realidad se aventaron un buen trabajo me comenta el propietario que llevan alrededor de entre 180 y 200 mil pesos y lo hemos invertido en este chato y el chato arrasando con todos el chato arrasando con todos